Este jueves 3 de septiembre la Alcaldía de Pasto y la Secretaría de Cultura de Pasto entregarán los premios correspondientes al tercer concurso internacional de tríos, homenaje a San Juan de Pasto. El Consejo de la Ciudad será el escenario de premiación del concurso, donde se darán cita a los músicos ganadores a partir de las 6 de la tarde. Bueno, sí, estamos desde la Secretaría de Cultura invitando a todas aquellas agrupaciones que participaron del concurso internacional de tríos en el mes de junio en el marco del onomástico a San Juan de Pasto para que se den cita este jueves 3 de septiembre a las 6 de la tarde en las instalaciones del Honorable Consejo Municipal de Pasto para realizar la premiación pertinente. Estaremos premiando a casi 12 agrupaciones por un monto superior a los 50 millones de pesos. Así es que la invitación a la ciudadanía y a la comunidad en general y al sector artístico musical de nuestra ciudad para que nos acompañen y participen de esta jornada tan importante donde entregamos los reconocimientos y los premios a esas agrupaciones ganadoras del concurso internacional de tríos. Tenemos 12 ganadores en las diferentes categorías que recibirán mañana sus incentivos, que por el momento es el cúmulo de incentivos de mayor premiación en todos los certámenes de este mismo tipo en el país, lo que ha convertido al concurso internacional de tríos de pasto en uno de los más importantes del país, razón por la cual recibimos con mucho beneplácito que se adelante por fin ya esta premiación. Desde luego los artistas, los ganadores, los concursantes sabían que se tenía que adelantar un proceso de liquidación, de informes, el proceso de llevar a cabo la liquidación total del convenio, la ejecución total del convenio que se adelanta con ocasión de la realización de este concurso y por fin el día de mañana tendremos ya la premiación a nuestros artistas, a nuestros ganadores que hicieron las delicias del público en el pasado mes de junio en el Onomástico. En total se entregará una bolsa de premios de 44 millones de pesos distribuidas entre los tres primeros lugares del concurso.